Bienvenidos a todos, gracias por asistir a la sesión 308 de este Ateneo de la Escuela. Me gusta siempre decir el número para que se vea que tenemos una larga trayectoria, pero que quedan muchísimos números más y vamos a continuar con ella. Bueno, en esta sesión tenemos a quien nos va a impartir la sesión, a José Félix Muñoz, que luego será presentado perfectamente por la persona que le acompaña en la mesa, Nacho Garcés. Nacho era hasta hace poco el director del I3A y hasta básicamente hoy el director de la Cátedra Sanca de Desarrollo Tecnológico, que es quien nos apoya de manera incansable y agradecemos mucho ese apoyo a la escuela en la celebración de todos estos Ateneos. Y como tal voy a robar dos minutos del Ateneo para reconocerle a Nacho toda esa labor. Nacho es profesor de la escuela, es de la casa, todos tenemos varias caretas aquí y nos toca a veces ser investigadores, a veces ser docentes. Nacho lleva haciendo esa función mucho tiempo y como director de la Cátedra Sanca ha sido quien ha empujado para que el Ateneo saliera adelante en muchas de las últimas sesiones. Y es un trabajo que, aunque sé que es agradable para él y que lo disfruta, pues creo que es bueno que se lo agradezcamos y se lo agradezcamos en público. Así que desde la escuela le vamos a hacer un pequeño reconocimiento. Nacho, vente aquí por favor y te vamos a dar lo que para nosotros es lo que representa la mezcla, la transversalidad. Bueno, es una placa mudéjar y en ella se ve que la escuela no es solo tecnología, es muchas más cosas. Y Nacho yo creo que eso lo entiende muy bien. Así que Nacho, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No quería robarle el protagonismo a Fasefélix, pero sí que es verdad que es el último Ateneo en el que voy a ser director de la Cátedra. Y además es un Ateneo en el cual iniciamos una nueva etapa. Durante estos años estaba en 77 Ateneos. Pues durante estos años hemos querido sacar adelante una panorámica de lo que es la sociedad aragonesa y sobre todo la parte de investigación. Y por ejemplo, habíamos traído a todas las personas que habían tenido una beca ERC, por ejemplo, dentro de la universidad, pero no habíamos planteado el traer a gente que la agencia aragonesa, ARAID, está contratando y que son investigadores que yo creo que tienen una altura suficiente como para que nos cuenten cosas interesantes. Tengo que decir que es una idea de Pablo Laguna la de iniciar esta senda. Y poco a poco, durante los siguientes cuatrimestres, iremos invitando a diferentes investigadores contratos por la agencia ARAID, que además agradecemos también a Maite, que está aquí esta tarde. Y para ello, qué mejor que traer a José Félix, que José Félix es una especie de persona que le pega un poquito a todo lo que esto llamamos la multidisciplinaridad, que es una persona que es purista, pero por otra parte también siempre le ha dado al tema de la tecnología de la información y las comunicaciones. Conocí a José Félix hace muchos años porque tuvimos al principio una etapa conjunta, cuando en la antigua Hualca el I3A tenía allí cuatro laboratorios y siempre había cuatro más uno, y el quinto laboratorio era el laboratorio jurídico-empresarial en el cual José Félix lideraba. Y la verdad que incluso tuvimos una pequeña colaboración, ahora comentaré, en aquellos años. Y por lo tanto, conozco a José Félix de hace mucho tiempo y creo que es muy adecuado para iniciar este ciclo que haremos con investigadores ARAID. Voy a dar ahora un currículum un poquito más formal. José Félix Muñoz, Soro, es investigador de la Agencia Aragonesa por Investigación y el Desarrollo, ARAID, y desarrolla su labor en el laboratorio jurídico-empresarial de la Universidad de Zaragoza, situado en el Parque Tecnológico Hualca. Ahí estás en un edificio mega grande y donde podéis ir a visitarlo, pero tendréis que buscarlo porque dentro del edificio hay poca gente, aunque esta cosa es feliz. También es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y entre los años 2004-2010 dirigió el Observatorio Aragonés de Sociedad de la Información. Ha sido investigador responsable en más de 40 proyectos y contratos de investigación sobre informática y derecho en el ámbito europeo, nacional y autonómico y participado en otros tantos como investigador colaborador. Tengo que decir que, desde luego, cuando estábamos en Hualca, José Félix era el que se llevaba el gato al agua de colaborar con empresas del parque, más que los ingenieros. Los ingenieros siempre colaboramos con todo tipo de empresas, nos costaba mucho trabajar con las empresas, pero José Félix sí que lo hacía con las empresas de allí. Actualmente es investigador principal del proyecto Análisis, Evaluación y Visualización de Argumentaciones Legislativas, hace una teoría aplicada de la justificación parlamentaria de las leyes del programa Rato de Investigación, junto a David Oliver, y también del proyecto Análisis mediante Big Data de la argumentación jurídica contenida en las resoluciones de la jurisdicción civil en Aragón, financiado por el Gobierno de Aragón. Además, es inventor principal, junto conmigo y otros tres compañeros de la patente, Acta de Navegación, que está explotada por una empresa aragonesa, que se llama Color Iuris. Es coautor de la antología PPROC sobre contratación pública y autor de más de 30 publicaciones, tanto nacionales como internacionales, entre las que se encuentran los libros Decisión Jurídica y Sistemas de Información, Derecho y Cultura de Protección de Datos y Gestión y Valoración de la Documentación Judicial en el Nuevo Contexto Tecnológico. Como veis, pues todo un experto en la multidisciplinaridad, que comentábamos algunas veces con Pablo que la multidisciplinaridad no es tanto trabajar en dos cosas de tu ámbito, sino trabajar en dos cosas de tu ámbito muy diferente, y la TIC como transversal, pues yo creo que José Félix nos va a dar una visión bastante interesante de su charla en donde nos va a hablar de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Adelanto, José Félix. Gracias, Nancho, por la presentación. Gracias a todos por la asistencia. Y bueno, en primer lugar, os agradecer a los organizadores del Ateneo la invitación, que para mí es un doble honor, por una parte, hablar aquí en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, antiguo CPS, donde nació precisamente esta iniciatur que has mencionado de tener por un lado la vertiente jurídica, por otro lado la vertiente técnica, hace ya muchos años, cuando ni siquiera existía este edificio, ingenieros estaban en interfacultades, que no sé si alguno, con José Manuel Correas, que fue pionero en la organización de cursos. En España en aquel momento mucha gente no había oído ni la palabra ordenador. Y si había oído alguna, había oído computador, porque se hablaba de computación, computadores. Pues José Manuel Correas, aunque tengo mucho que agradecerle, organizó estos cursos, en los cuales yo, que sí que, aunque era alumno de Derecho, tenía vis y que había oído la palabra, me matriculé y ya me invitaron a colaborar con ellos. Y bueno, así nació esta otra línea y ya luego mi carrera, como muy bien has descrito, ha ido siempre entre estos dos. Y luego el segundo honor, pues es encabezar la lista de invitados de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo Araíz, de la cual he de decir que no soy representativo. Si la selección se hubiera hecho por edad, es cierto que yo tenía que ser el primero, porque ya estoy muy acostumbrado a ser el más viejo de los entornos en los que me muevo, en los proyectos y todo, donde en general lo que hay son ingenieros jóvenes y demás. Pero también es mi caso en Araíz, donde realmente lo que hay es una cantera de investigadores jóvenes, súper prometedores, con unas carreras brillantísimas. Entonces ya digo que aunque yo he sido el primero, ahora sí, ya más por la veteranía que por mis méritos, que como iréis viendo, los que conforme hayan pasado los Araí, no son comparables con los de muchos de los colegas. Entonces, dicho esto ya, voy a empezar con el tema que nos trae, que como ya sabéis es la inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico. Voy a hacer unas reflexiones iniciales, antes de entrar en el tema. Luego hablaré de las herramientas destinadas a los juristas que se están desarrollando mediante inteligencia artificial. Luego del concepto jurídico clave cuando hablamos de esta materia, que son las decisiones individuales automatizadas. Y luego ya hablaremos un poco más de la cuestión de los derechos humanos, de un poco lo que tendría que ver con un tema tan de moda como ética e inteligencia artificial, que ahora es algo que está, como sabéis, en los medios y de lo que se habla continuamente. La primera idea es que, aunque ahora, como estoy diciendo de lo que se habla y se ha puesto muy de moda, es la inteligencia artificial, el impacto que los sistemas de información tienen en la aplicación del derecho es muy anterior y va mucho más allá de lo que supone la inteligencia artificial. Pongo aquí la portada de un libro de Leipzig que se llama El código es la ley. Pero, claro, cuando tú dices el derecho, el código es la ley, todo el mundo dice, claro, el código civil, el código... No, no. El código informático, nos dice el Leipzig, es la ley hoy en día. Porque la implementación de las normas en código informático se convierte en la forma de aplicación concreta, eficiente y ejecutiva de las normas. El ejemplo que suelo poner a los alumnos, reconozco que es muy tonto, pero es gráfico. Un colega que lo habían invitado a cenar a casa de unos amigos, llegaba tarde y tal, quería llevar el típico detalle que es una botella de vino, entra al supermercado, sale con la botella de vino a las 15, la cajera pasa al código de barras y la caja registradora dice, han pasado las 10, ya no se vende vino. La ley que prohibía vender alcohol a partir de las 10 existía hace un montón de años, pero nadie le hacía caso. No, si eras un menor, tal, pero si llegaba alguien como este colega, ¿cómo no le van? Pero en el momento en que un programador de la mercadona de donde fuera escribe unas líneas de código en el software que controla los terminales y pone, si el código de barras pertenece a esta familia, ya han pasado más de las 10, esto no pasa por aquí, eso hace que la ley se aplique, pero además ya se aplique de una forma tajante, de una forma que no se puede erudir. Y eso está ocurriendo continuamente. Y este ejemplo que os pongo es del mundo real. Pero pensar que cada día hacemos más cosas en el mundo virtual, compramos, operaciones bancarias, relaciones, allí es que el mundo en el que nos movemos es código informático. Y el código informático es el marco que determina todo lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces ya digo, aunque la inteligencia artificial es lo que ha traído este debate mucho a los medios y a la palestra pública, el impacto de los sistemas de información en la aplicación del derecho es muy anterior. Y de ahí hemos aprendido una lección que queda muy bien reflejada en un principio que se incorpora en el Reglamento General de Protección de Datos, que sabéis que ha entrado en vigor recientemente, que es el de Privacy by Design, privacidad desde el diseño. Hemos visto que si queremos que los sistemas informáticos cumplan con el derecho, cumplan con las normas, hay que plantearlo desde los requerimientos iniciales del sistema. Porque todos sabéis que el software se va desarrollando por un proceso de sedimentación, van cayendo, ¿no? Como si vio cuando el famoso Efecto 2000, que había montones por ahí de código que ya no estaba ni el código fuente, ¿no? Que aquello funcionaba. Y entonces volver atrás y adaptar el código para que cumpla con las normas una vez desarrollado es una tarea prácticamente imposible. Entonces, es muy importante, y esta es la idea que nos transmite este principio, que hay que extenderlo a otros muchos campos, es que cuando se inicia el desarrollo de un sistema, las leyes, los requerimientos jurídicos deben estar encima de la mesa desde el primer momento. Bien, esta es una de las reflexiones. Otra de las cuestiones que creo que es interesante comentar antes de entrar en materia, es dar alguna pincelada sobre el conocimiento jurídico. El conocimiento jurídico, desde que empezó la inteligencia artificial, ha sido uno de los más golosos, uno de los más, en los que más se ha trabajado, desde la perspectiva de la inteligencia artificial. En la década de los 60, el siglo pasado, que hubo aquella época de optimismo, porque hubo una década en la cual parecía que la inteligencia artificial era uno de los artículos de aquellos años de catedráticos estadounidenses que dicen dentro de 10 años, pondremos un ordenador en el juzgado en estrados, hablará el abogado, hablará el fiscal, y el orden... Siempre se pensaba en el conocimiento jurídico. ¿Por qué? Porque sabéis que en inteligencia artificial, todo aquello que se puede formalizar, para nosotros si alguien sabe hacer raíces cuadradas sin papel, por ejemplo, diríamos, oh, qué tío más listo, pero un ordenador que haga raíces cuadradas no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un razonamiento que no sea determinista. Pero la inteligencia artificial tiene muy difícil abordar problemas en los que no hay ningún tipo de formalización. ¿Qué ocurre con el derecho? Que es un razonamiento que no es determinista, pero a la vez tiene reglas. Tiene unas reglas que están fijadas en las normas, están escritas y hay unas leyes, y luego hay unos mecanismos de razonamiento permitidos, y que también están muy formalizados dentro del derecho. Un jurista no puede razonar como quiere. Un jurista emplea la analogía, emplea la interpretación, según los criterios hermenéuticos que le da el artículo 3 del Código Civil. Entonces, todo eso hace que tengamos un campo de trabajo muy interesante para la inteligencia artificial, que ya digo, desde el principio, se centró mucho en este tipo de conocimiento. Otra reflexión, el medio de trabajo de los juristas es el lenguaje. La ambigüedad de las normas procede, sobre todo, lo que ya hablamos, la textura abierta del lenguaje. El lenguaje no son expresiones lógicas, el lenguaje todos sabéis que tiene matices, que tiene interpretaciones, y yendo más allá de los conceptos jurídicos indeterminados. El ejemplo típico, cuando dice el Código Civil, el depositario cuidará el objeto depositado con la diligencia de un buen padre de familia. Y ahora hay que cambiarlo porque además es sexista, porque es un buen padre de familia. Debería decir padre o madre de familia. En fin, el derecho está lleno de conceptos como buena fe. En fin, esos conceptos son, en un extremo, la ambigüedad del derecho. Pero pensar también que en una sociedad moderna hay una gran cantidad de normas reglamentarias, que son muy casuísticas, algunas de las cuales se pueden llegar a escribir incluso como seurocódigo. Y de hecho en Holanda y en algún otro país ha habido proyectos en ese sentido. La declaración de la renta. Pensar en ese tipo de normas. Cuando uno, si has ganado más de 40.000 euros este año, y tal, y tienes dos hijos, mucha normativa tributaria de la seguridad social se puede expresar con gran precisión y se puede manejar mucho mejor desde sistemas inteligentes. Bien. Y luego ya la tercera idea, y esta es fundamental, es que el conocimiento jurídico es relativo en el espacio y en el tiempo. Y eso hace que los juristas vivamos en otro mundo. Yo me acuerdo una vez que fui a un congreso, en concreto a Argentina, y coincidí con un profesor de Pamplona que estaba en una comisión a nivel mundial que estaba elaborando una autología sobre especies vegetales y animales de todo el mundo. Cada vez se reunía la comisión en un continente, con lo cual el hombre se estaba recorriendo el mundo. Y eso me dio bastante envidia. Pero me dio mucha más envidia que esa comisión, cada vez que establece la descripción desde un punto de vista de la web semántica en la autología de una especie animal o vegetal, lo que hacen vale para todo el mundo. Los juristas, si hacemos como yo he trabajado en ocasiones en algún proyecto europeo, por ejemplo, en dialectos XML, es que vas a Francia y es parecido, pero ya no es igual. Vas a Portugal y es parecido, pero ya no es igual. Entonces, los juristas, realmente tenemos que hacer cada uno nuestro trabajo, y luego existe la gran barrera entre el derecho continental, Alemania, Francia, España, y el derecho anglosajón. Y todos sabéis que quienes lideran el avance de estas tecnologías son precisamente el mundo anglosajón, lo cual hace que todavía el acceso a los recursos se nos vuelvan más difíciles. Relativo en el espacio y relativo en el tiempo. Os pongo ahí una frase que es muy famosa en el mundo del derecho, de un autor alemán del siglo XIX, que defendía que no puede existir una ciencia del derecho y que es muy conocido por esta frase, solo tres palabras del legislador bastan para destruir bibliotecas enteras. Basta que el legislador denogue. Eso, por ejemplo, decírselo a un opositor que en mitad de oposición le saquen una nueva ley de juiciamiento civil o la ley no da de procedimiento, lo matan. Te has pegado dos años estudiando una ley de procedimiento administrativo, te sacan la nueva, pues vuelta a empezar. Si lo que has hecho en vez de estudiar una oposición es un sistema experto, pues lo puedes tirar a la basura y volver a empezar. Es importante que tengáis eso en mente porque realmente condiciona mucho el trabajo que hacemos. Y luego ya una visión más metodológica ya os he comentado que llevo en esto muchos, bastantes años. Entonces, el ámbito que se dio inicialmente a todo este área de conocimiento fue Computers and Law, informática y derecho. Y lo dividimos en dos visiones, dos perspectivas. Cuando hablamos de informática jurídica, hablamos de cómo utilizan los juristas la informática en su trabajo. Igual que habría informática jurídica, pues hay una informática de los arquitectos, una informática médica, los juristas son profesionales que utilizan recursos informáticos. Si hablamos de derecho de la informática, hablamos de cómo el derecho regula las tecnologías de la información y la comunicación y su uso en la sociedad. Cuando yo empecé con esto, allí en derecho de la informática estaba la protección de datos, contratación informática y propiedad intelectual. Ahora el uso de las CIC se ha extendido de tal manera que yo creo que no hay ninguna rama del derecho que no se haya visto afectada y tenga una parte mayor o menor de regulación relativa a las tecnologías de la información y la comunicación. Y realmente el único bloque normativo autónomo y área de conocimiento, en mi opinión, es el de la protección de datos de carácter personal. Por eso, eso sí que es algo que no existía previamente en derecho, porque, por ejemplo, comercio electrónico, pues es mercantil. Toda la vida ha habido comercio, ahora hay comercio electrónico, administración electrónica, pues es derecho administrativo. Pero protección de datos sí que ha aparecido allí como un nuevo corpus jurídico. Entonces, esto lo comento porque ahora vamos a empezar a ver el tema desde una perspectiva que es la de la informática jurídica. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial para ayudar, para auxiliar a los juristas en su trabajo? Y luego ya cambiaremos, cambiaremos un poco la perspectiva hacia él. Bien. Herramientas destinadas a los juristas. Los juristas que hacen lo primero de todo escribir y aunque nunca se hice, hay que reconocer que la primera revolución del ordenador fue el editor de textos. Lo dejo aquí, pero realmente eso ya fue... Pero bueno, nadie le dimos importancia. Luego, ¿qué es lo siguiente que hacen los juristas? Buscar documentación. Buscar precedentes, en el caso del derecho a la common law, sobre todo precedentes, aunque en España normalmente se busca primero la normativa, las leyes, y luego la jurisprudencia que apoya tu posición. Todos asociáis el derecho con estanterías enormes llenas de libros y yo todavía he realizado búsquedas reales en aquellas colecciones de aranzado utilizando los índices, dos o tres días, todo lleno de libros abiertos, todo lo existía en el post-it encima, en fin. Aquello era un trabajo. Que es lo primero que dijéramos la informática proporciona a los juristas que supone un cambio fundamental en su trabajo, las bases documentales jurídicas. Las bases documentales jurídicas se empiezan a desarrollar en los años 70 en Estados Unidos y en España empiezan en los 90. Yo profesionalmente estuve vinculado a la primera de ellas que fue Colex Data. Colex Data, pues esto lo cito un poco como anécdota, era cuando todavía no existía el CD-ROM, que el CD-ROM fue una revolución, era cuando solo usábamos disquetes. Y era vía módem. Entonces, Colex era una colección que ya existía, que vendía unos resúmenes de jurisprudencia que hacían un grupo de magistrados del Supremo que se habían asociado, que era como unos recetarios de cocina que también vendían en aquella época, que te vendían una caja de plástico, unas tarjetas de cartulina que van con un código de colores, te ponían sentencias de civil, de penal, y en la sentencia venía un resumen. Si del resumen veías que te gustaba o que te interesaba, pues ya ibas luego a, bueno, como se hacían los centros de documentación en aquella época, porque pensar que por la red podía viajar un documento, un artículo científico entero, era prohibitivo, ¿no? Se trabajaba con las keywords y los abstracts y luego el documento te lo enviaban en papel, ¿no? Y entonces se hacía vía poder, se consultaba el servidor, eso ya digo en los 90, luego ya aparece el CD y el CD ya hace que todo esto cambie. Inicialmente se busca por palabras, ¿no? Pues como todos sabéis, por palabras clave, luego ya se empiezan a desarrollar tesauros, listas de sinónimos, se van enriqueciendo las búsquedas. Hay ahora ya sistemas que utilizan un sistema parecido al PageRank de Google, que sabes que la innovación de Google fue el que tuvo en cuenta no solo el contenido de los documentos, sino el número de links, de hipervínculos que recibían de otras páginas y la autoridad de los sitios que te vinculaban, pues se puede hacer algo parecido con la jurisprudencia, si muchas sentencias de las audiencias provinciales citan una determinada sentencia, eso es un sinónimo de que esa sentencia tiene interés, pues se utiliza una estrategia parecida. Y ahora ya, más recientemente, se empieza a utilizar el procesamiento del lenguaje natural. ¿Vale? Ya sabéis, ¿no?, que es una tecnología que está en continuo avance, pero como siempre las cuestiones jurídicas plantean problemas, porque ahí os he puesto una metodología que es tradicional en lenguaje natural y que sabéis que ya está superada a los que os dediquéis a ellos, que es calcular los vectores. Yo cojo cuatro mil términos, miro en un documento si está el término o no, pongo un uno o un cero y luego para ver lo que se parecen los documentos calculo la distancia entre los vectores. Eso es lo que un tecnólogo, ¿no? Llega un jurista y dice, oye, quiero un sistema de recuperación documental que si yo tengo un documento me busque los documentos parecidos. Eso es lo que un tecnólogo piensa en una distancia vectorial. Pero cuando ya avanzamos un poco se plantea el problema y este es un problema que está dando, es muy debatido en este área de investigación que es similitud. Lo que es similitud para un técnico es que la distancia vectorial entre los documentos sea la menor posible no le sirve a un jurista. Porque yo cuando te digo buscame un documento parecido a este puedo pensar en que sea parecido en el fondo del asunto porque la decisión y el tema que se trata en la sentencia sea lo más similar posible a lo que yo necesito. Pero a lo mejor lo que quiero es un documento parecido en el procedimiento y en las incidencias que ha habido a lo largo del procedimiento. Entonces realmente estos sistemas digamos genéricos de distancia vectorial no sirve que hay que empezar a afinar a que llamamos similitud. Entonces dentro del lenguaje natural cuando queremos hacer una recuperación documental inteligente pues se plantea la necesidad de afinar bastante más. y ya os digo son líneas de investigación en las que ahora se está trabajando mucho en parte también porque las empresas que he puesto ahí Westlow son las pioneras a nivel mundial de Chisnexis siguen siendo líderes Westlow en España compró Aranzari que todos conoceréis son multinacionales con muchos recursos y que están invirtiendo mucho dinero en investigación entonces ellos lo que pasa que de esa investigación muchos resultados no se hacen públicos pero están impulsando y de hecho volveré a mencionar algunas de las cosas que están haciendo. Entonces búsqueda documental aunque la mayor parte de los turistas siguen trabajando un poco con lo de toda la vida cada vez se va incorporando más inteligencia detrás de estas herramientas. Luego aparte de buscar documentos ¿qué hacen los juristas? Los juristas el derecho lo podéis ver como una fábrica de decisiones. Si vosotros los ingenieros hacéis máquinas los juristas hacen decisiones decisiones que por lo general afectan a las personas. Todo el sistema jurídico está organizado para que en un momento dado un juez decida pues esto es tuyo o es de aquel o esto que tú has hecho es una cosa que está muy mal hecha en casa y a la cárcel. Entonces realmente el derecho es un sistema muy complejo orientado a la formación de decisiones. Entonces las herramientas de ayuda a la decisión pues son lo que inmediatamente se le mandó desde el derecho o donde se empezó a trabajar desde la perspectiva de la inteligencia artificial. ¿Cómo se empezó a trabajar en la década de los 70, 80, 90 del siglo pasado? Con la tecnología que imperaba en aquella época que eran los sistemas expertos basados en reglas. Las redes neuronales se conocían pero nadie pensaba en ellas. Todo el mundo eran sistemas expertos. Desde la perspectiva del derecho los sistemas expertos como hay de alguna forma un paralelismo entre la forma como se redactan las reglas de un sistema experto y las normas jurídicas ¿no? Si tal, entonces tal. Bueno, se veía algo razonable. Entonces, os pongo ahí dos ejemplos porque son, dijéramos, los más representativos de las dos estrategias que se siguieron. Una son los sistemas basados en el caso. Basados en el caso quiere decir basados en el precedente. Estamos hablando de lo típico dentro de la common law. Yo tengo un problema jurídico y busco precedentes los más parecidos posibles a ese problema que se me ha planteado. Entonces, está el sistema IPO que lo desarrolló Hasley que sigue siendo uno de los científicos más representativos en este área con su tesis doctoral. Y estaba especializado en secreto comercial porque una de las cosas que ocurría con estos sistemas estaban muy focalizados en ámbitos muy concretos. Y luego, otro paradigma, otro enfoque era, en vez de sistemas orientados al caso, sistemas orientados a las normas que es algo mucho más parecido, mucho más acorde con nuestra cultura jurídica, aunque el ejemplo que pongo es también estadounidense es Taxman, que es un sistema que hizo McCarthy sobre impuestos. Entonces, allí, las reglas lo que se hacen no es buscar precedentes similares, sino de alguna forma coger las reglas en las normas jurídicas e irlas escribiendo en forma de reglas de un sistema experto. Ben Schcappon, que dentro del Reino Unido ha sido también uno de los científicos más representativos hacia esto, por ejemplo, para la seguridad social inglesa, hacia unos sistemas que cuando un funcionario de la seguridad social le llegaba a uno con una consulta difícil, 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 el sistema experto tenía metidos reglamentos y normativas que habitualmente que habitualmente no se usan. Pero, en general, lo que se puede decir sin lugar a dudas de los sistemas de esta época es que tuvieron nulo impacto práctico. Fueron experimentos académicos, pero en realidad no sirvieron para nada porque su ámbito era muy restringido y incluso Maicin, que si a los que estén más familiarizados con la inteligencia artificial, el ejemplo que se pone siempre el sistema experto fue Maicin, que es un sistema experto que se hizo en el ámbito de la medicina, que fue el mayor sistema experto y aún así también Maicin tuvo un impacto práctico pequeñísimo. Los sistemas expertos sabemos que no resolvían problemas, sirvieron para hacer experimentos académicos, pero la revolución de la inteligencia artificial ha venido de la mano de las redes neuronales y del deep learning y el derecho ha ocurrido exactamente igual. Entonces, ahora sí que ya hay herramientas, por ejemplo, hacemos herramientas que siguen siendo utilizando también reglas junto con otros métodos para el compliance. El compliance ahora se ha puesto muy de moda y de hecho para los estudiantes que egresan de las facultades de derechos una salida profesional ahora muy prometedora ser compliance officer porque la normativa que tiene que cumplir cualquier empresa en muchos ámbitos ahora es tan complicada en medio ambiente, fiscalidad, protección de datos que tienes que tener un empleado solo para que mire que estás haciéndolo todo bien y no tener problemas. Y a este tipo de empleados se les llama compliance officer. Y el delegado de protección de datos por ejemplo es un caso dentro de este tipo. Entonces como es una normativa muy compleja se están haciendo sistemas para ayudarle y además aquí tenemos una ventaja porque en el enfoque tradicional de la inteligencia artificial un poco por este interés de los académicos en complicar la cosa se iba encima a buscar supuestos en los que hubiera litigiosidad en los que hubiera diferentes opiniones en los que hubiera entonces que el sistema experto entre varias posiciones de interpretación de la norma decidiera es decir íbamos a lo más difícil cuando lo habíamos hecho lo más fácil. Un compliance officer no necesita un compliance officer se mueve dentro de lo que en derecho llamamos el núcleo de certeza de la norma porque él precisamente lo que no quiere son problemas. Él va a hacer lo que la norma dice de una forma más clara. Entonces hace que sea bastante más sencillo desarrollar sistemas con esta finalidad porque no tienes que entrar en estos interpretados sino decirle clarito lo que él necesita para cumplir sus funciones. Y luego he puesto aquí aunque podría ir también como herramienta de recuperación documental que es como lo están vendiendo Ross Intelligence el sistema seguramente más famoso dentro de este ámbito que es Watson de IBM yo creo que Watson es fácil que os suene y sabéis que se hizo famoso porque compitió en Geopardy en la televisión de Estados Unidos que es como aquí saber y ganar pero con muchísima más y ganó a los tres campeones de la última temporada y hay que reconocer que tiene su mérito. Claro los expertos en inteligencia artificial dicen que realmente Watson dentro de IBM es más una marca que un sistema. Es decir que están dentro del paraguas Watson meten muchas herramientas meten cosas muy diferentes. La cosa es que dentro del ámbito jurídico se han desarrollado los dos ejemplos más notables los tenéis allí el Data Privacy Advisor que es un sistema sobre normativa de protección de datos que cubre la normativa de no sé cuántos de 80 países o algo así es muy completo y que puede hacer esta función que os digo Watson funciona en lenguaje natural tú le puedes hacer preguntas ¿en España es lícito tratar datos sobre la minusvalía de un empleado? ¿en qué casos? y él te contesta y luego está Ross Intelligence que es una empresa también ha desarrollado un sistema en base a Watson de IBM y es ahora pues de las veis que es muy reciente empezó en 2015 pero ellos ahora comercialmente se posicionan al final han ido a donde ven que está el mercado que es a la recuperación de documentación jurídica pero dicen nosotros buscamos infinitamente mejor que Westlow y buscamos infinitamente mejor que LexisNexis porque ya utilizamos otra otra estrategia ¿no? bien luego otra imagen que todos tenemos de los juristas es verlos trabajar sobre documentos papelotes ¿no? papelotes y es cierto los juristas manejan papelotes entonces Carol le dicen a la inteligencia artificial oye ayúdame y aquí sí que se están desarrollando herramientas que realmente ya se usan y son por ejemplo análisis de contratos esto es muy de Estados Unidos sistemas inteligentes que cogen los contratos los van caracterizando y dicen este es un contrato de compraventa de lo que sea de arrendamiento y normalmente un contrato de arrendamiento de compraventa de tal tiene estas cláusulas y miran el contrato y de repente dicen oye normalmente en este tipo de contratos hay esta cláusula y tú no la tienes o al revés tienes una cláusula que no es normal y luego dentro de cada cláusula la desmenuzan por ejemplo hay una cláusula que dice el riesgo en caso de pérdida del objeto de compraventa el riesgo recaerá en el vendedor y tal ven la cláusula y si de repente en tu contrato ven que no es oye es que normalmente en estas cláusulas el riesgo lo soporta el vendedor porque son capaces hasta de eso entonces claro la labor de revisión de contratos que es una labor muy tediosa la hacen muy bien estos sistemas que utilizando el término de Ferran Adrián deconstruye los contratos hasta el último elemento y funcionan así y dentro de España también hay sistemas en desarrollo estos dos ejemplos que os pongo se están haciendo aquí en España uno es un sistema por ejemplo que busca datos patrimoniales de una persona seguramente muchos de nosotros si vamos a un abogado y tiene que hacer la lista de nuestro patrimonio en 10 minutos el hombre ha acabado con el piso el coche ya está pero hay gente que no hay gente que para ver la lista el patrimonio que tiene hay que currar entonces están haciendo un sistema inteligente un equipo español en el cual con notas del registro y de otra documentación similar se va haciendo el listado que es un trabajo que muchas de los abogados tienen que hacer al principio de un pleito todo el patrimonio pues una herencia y tal va preparándote el listado de todo el patrimonio de una persona de una sociedad cuentas bancarias inmuebles bienes muebles partiendo de documentos oficiales eso es extracción de información y los de la Politécnica de Madrid el grupo el Ontology Group tiene un proyecto muy interesante en mi opinión que el objetivo final es sacar el timeline de un procedimiento judicial tú le das unos autos que es el conjunto de todos los documentos de un procedimiento y te dice pues mira la demanda la pusieron este día en tal fecha llegó la contestación a la demanda la prueba es todo lo que es la línea de tiempo y eso lo hacen buscando las fechas en el documento lo que ya tienen hecho que lo veis ahí que pone lower date es distinguir cuando la fecha es un evento del procedimiento de cuando es una ley porque sabéis que los abogados tenemos la manía de llenar los documentos de la ley tal de 12 de octubre de tal de 1 de octubre que yo no lo pongo porque pongo el número pongo el año pues que más a que sea de 1 de junio que de 20 de septiembre pero los documentos entonces primero han hecho ese módulo y ahora ya están trabajando en uno que ya les funciona bastante que es capaz de sacar pues también puede ser muy útil y luego otros sistemas que elaboran documentos jurídicos y aquí donde realmente más se está avanzando es en herramientas web dirigidas al gran público y a las pymes esto que os estoy diciendo hasta ahora son herramientas para el espacio grandes esto otro es para gente pequeña la más famosa es do not pay que es un sistema que hace recursos contra multas y que ha conseguido anular unas 200.000 multas un montón de dinero la pena que no lo tenemos en español pero tú te metes le vas metiendo las circunstancias que hace un recurso lo mandas al sitio correspondiente y es un recurso bien con posibilidades de ganar y luego hay otras muchas iniciativas os pongo allí alguna más algunas dirigidas a pymes y otras como do not pay que son de libre de libre utilización por el público bien análisis y predicción de la decisión jurídica cuando alguien llega a un despacho voy a ganar esa es la pregunta del millón en un despacho sabéis que que el abogado no tiene una obligación de resultado tiene una obligación de medios pero no de resultado el abogado tiene que hacer lo que puede pero el resultado de un pleito es algo para los propios profesionales muchas veces y bueno dentro de la filosofía del derecho pues eso ha dado lugar a 100.000 teorías de cómo realmente las decisiones jurídicas se forman lógicamente se elabora el sistema intentando prever cuál puede ser el resultado de las decisiones hay un área de trabajo que no sólo tiene que ver con esto de la predicción pero lo he puesto aquí porque es lo más relacionado que es la minería de argumentos la minería de argumentos no es algo exclusivamente del ámbito jurídico la minería de argumentos se utiliza mucho también en ámbito empresarial y en otros muchos ámbitos que consiste ya os podéis imaginar en mediante procesamiento del texto del lenguaje natural e identificar los argumentos contenidos en un determinado documento y luego ya pues ir afinando en qué sentido se utilizan cómo se encadenan representaciones gráficas nosotros estamos haciendo ahora un proyecto dentro de la acción de líneas prioritarias del gobierno de Aragón en el que estamos analizando la argumentación en sentencias de custodia sabéis que dentro de la custodia el caso de separación o divorcio está la individual y la compartida que son digamos dos opciones bastante binarias que eso nos interesaba y luego Aragón resulta que tuvo una ley que puso la custodia compartida como preferente que recientemente se ha vuelto porque fuimos en eso pionero pero también hemos sido pioneros en cambiar y volver entonces era un buen ejemplo y estamos etiquetando sentencias ahora hemos pasado ya de las 1500 con una serie de etiquetas que identifican cuando utilizan los argumentos los jueces pues argumentos como si te has portado bien con los hijos mientras duro la relación argumentos como si tienes una casa si tienes compatibilidad horaria para poder una serie una serie de argumentos que son los que se utilizan y lo hacemos con Ita y Nova ahora es cuando les toca a los Ita y Nova hacen un modelo que sea capaz de luego en otras resoluciones identificar los argumentos que hemos definido correctamente es algo muy experimental lo comentábamos antes de entrar el tratamiento del lenguaje natural es complicado pero es que el lenguaje jurídico el lenguaje que usan los jueces a un juez le decís una cosa que vosotros la diríais en una frase y usa cuatro pero es que encima con tres subordinadas con doce y eso yo se lo digo a alguno digo yo doy clase en primero de derecho y los alumnos las primeras sentencias que leen se las damos nosotros y no las entienden los pobres chavales tú les das una sentencia y no la entienden digo pues la red neuronal como la va a entender quiero decir que es un problema difícil pero hay que trabajar en ello y bueno y es un experimento en el que estamos ahora y dentro de unos pocos meses pues veremos veremos hasta qué punto escapa la red neuronal y identificar no somos los primeros ni mucho menos ahí os pongo el precedente más conocido dentro de Europa que es Araucaria que se hizo con con sentencias del tribunal europeo de derechos humanos y luego está ya lo que es análisis predictivo que van a hacer los jueces entonces hay ya sistemas ahí ya también tenéis la SMA China que es un sistema desarrollado pues en la universidad de Stanford y como empresa solo pongo una que es la más grande que es Premonition está allí que procesa esto es esto se está haciendo big data masivo al estilo del traductor de Google todo lo que encuentres por ahí lo traes y lo utilizamos bien aquí ha surgido un problema importante en el ámbito anglosajón sabéis que los jueces tienen un amplio margen de discrecionalidad más que aquí porque aquí el juez está mucho más sujeto a las normas ellos están sujetos a los precedentes pero es otra forma de hacer derecho entonces en el ámbito anglosajón tienen mucho interés en ver cómo resuelve los asuntos el juez que te ha tocado entonces las herramientas de predicción que empezaron a desarrollar que están desarrollando lo que hacen dicho claramente es perfilar a los jueces cogen todas las resoluciones de un juez y dicen joder pues te ha tocado un juez que siempre que le ha tocado este tipo de asuntos batacazo pues no y se ha intentado se ha comenzado en Europa hacer lo mismo no hacer este tipo de tratamiento claro los jueces de repente que se han dado cuenta se han puesto pues de hecho está claro está siendo un los jueces no quieren que se les perfile y o bueno por ejemplo en Francia ha salido ya una ley que lo prohíbe expresamente en España hay un vacío legal pero pero vamos hay un malestar estamos ante un problema y lo digo rápidamente porque si nos metiéramos aquí a fondo se me iría eso es un típico conflicto entre transparencia y eres juez pues amigo todo lo que haces tiene que ser público si trabajas mucho si trabajas poco si lo haces en un sentido lo haces en otro y de hecho aunque ellos están intentando poner puertas al campo Wesslow ha sacado esta herramienta que os he puesto ahí jurimetría que hace una semana o diez días la ha adquirido la Universidad de Zaragoza la biblioteca de la Facultad de Derecho podéis acceder a través de la web de la biblioteca y que más que predicción jurídica es cotidio jurídico porque tú ahí te metes metes el nombre de un juez y te pone todas las sentencias que ha hecho si se las han casado en la estancia superior o no lo que pasa la herramienta no es muy lista porque ella ve solo el sentido del fallo la nuestra si funciona sabrá de qué está porque si yo por ejemplo pido la custodia individual y fallan en mi contra me han dado la compartida pero si he pedido la compartida me han dado la individual jurimetría solo sabe si me han dado la razón entonces dice este juez da mucho la razón luego se la quitan pero bueno es curioso los nombres de las personas físicas están anonimizados pero los de las jurídicas se pueden ver entonces es una especie de macro estadística judicial que sí que te puede orientar ¿no? pues cuando tienes un asunto pues para ver con qué juez te ha tocado información sobre los abogados sobre la parte etcétera y ya para terminar con la parte de herramientas las relativas al procedimiento si ya mira el reloj la choc las relativas al procedimiento aquí una de las aplicaciones más desde el punto de vista práctico más eficientes de la inteligencia artificial es el e-discovery y esto tiene que ver mucho con cómo se funciona en los procedimientos en Estados Unidos porque hay una fase previa que se llama discovery y el objetivo de esa fase es que cada parte organice la prueba que necesita para el procedimiento y si una parte le pide a la otra determinada prueba la otra está obligada a facilitarse ¿qué ocurre? siempre ha sido un proceso importante pero ahora es un proceso que en gran parte se hace sobre soportes electrónicos quiero e-mails quiero datos de tu base de datos quiero documentos electrónicos entonces esa búsqueda de documentación que te puede interesar para el pleito se venía haciendo ya sobre sistemas informáticos pero se venía haciendo a mano y se están desarrollando herramientas muy potentes y sobre todo muy útiles que explorando un sistema informático por ejemplo el correo o lo que sea te buscan documentos que pueden ser útiles entonces el sistema estas herramientas hay que entrenarlas para cada caso concreto si yo voy a tener un pleito claro hablamos de estos grandes despachos americanos habéis visto películas pues ya sabéis entonces primero a la herramienta le doy un grupo de documentos seleccionados por expertos humanos que le dicen esto es lo que nos interesa en este caso ella no lo sabe antes y una vez que le dice eso ella ya sí que se dedica a buscar documentos similares y luego se realimenta con lo que te va trayendo le dices esto sí esto va bien esto va mal ya digo el e-discovery es un alas y luego otro campo que no es en su principio inteligencia artificial es la resolución de disputas en línea esto existe más claro ahora que la gente emplea tanto el comercio electrónico pues si tengo un lío con alguien que me ha vendido algo online porque no lo resolvemos online entonces y ha ido avanzándose en esto hay un proyecto en el reino unido que es el más avanzado en nuestro entorno que todavía no se ha puesto en marcha pero está previsto que se ponga en cuestión de meses para lo que aquí es un monitorio cuando alguien te pide mil euros vamos te pide te reclama mil euros para ese tipo de juicios ya los van a hacer online en estados en el reino unido y claro y el paso siguiente es aplicar la inteligencia artificial de hecho en algunos sistemas ya se usan algoritmos hay unos por ejemplo de puja ciega que una parte va diciendo yo tengo un problema con otro pues yo estaría dispuesto por menos de esto no me conformo pero lo que querría conseguir es esto y el otro dice lo mismo yo por menos de esto no pero y el algoritmo si es un sistema tú no ves lo que está pujando el otro acaba llegando a una solución bueno entonces con esto más o menos hemos visto aunque haya sido rápidamente pues un poco un overview de lo que se está haciendo ahora para ayudar a los juristas en su trabajo ahora cambiamos la perspectiva a la del derecho de la informática y realmente las decisiones automatizadas ya se contemplan dentro de las leyes desde la primera ley que tuvimos de protección de datos que igual algunos recuerdan la LORTAF del año 92 ya decía serán anulables las decisiones que se tomen basadas únicamente en un perfil pero bueno eso era una cosa allí yo pues porque en la tesis traté de estas cosas y tal pero nadie se lo miraba pero ahora claro ahora sí que ya la decisión individual automatizada se empieza a convertir en un concepto jurídico con interés práctico y de una forma ya es muy acelerada como sabéis una decisión automatizada es una decisión que la toma una máquina pero dijéramos para que sea relevante desde la perspectiva del reglamento general de protección de datos que es donde ser el único lugar donde se regula esta cuestión tiene primero que tomarse únicamente con medios automatizados segundo aceptar a una persona física identificada o identificable y tener efectos jurídicos significativos ahí en lo de los efectos jurídicos significativos como es un concepto jurídico indeterminado de los que decía al principio pues está habiendo pero por ejemplo el grupo de trabajo el artículo 29 dice que una decisión sobre si el sistema te deja coger una bicicleta de estas que hay en las calles de bici o no ya tiene efectos jurídicos entonces lo están interpretando por supuesto cualquier cosa que tenga que ver con un puesto de trabajo con te doy o no te doy un crédito que es para lo que más se están utilizando ahora estos sistemas todo eso entraría dentro de este ámbito entendemos que no entran todas las cuestiones relativas por ejemplo pues si Youtube te recomienda un vídeo acabas de ver un vídeo y te recomienda otro pues y eso que en mi opinión eso tiene mucho más efecto sobre las personas que alquilarle o no alquilarle la bicicleta porque el fenómeno este de las recomendaciones de Youtube y demás y las cajas de resonancia pero bueno eso no lo consideramos desde este punto de vista como una decisión individual automatizada en principio no están legitimadas no se pueden tomar salvo en tres casos que haya consentimiento del interesado que lo permita una ley o que sea necesario para un contrato tú vas al banco dices quiero un crédito y te dicen pero aquí para ver si se te da el crédito o no lo decide la red neuronal dices pues no quiero que sea la red neuronal te dicen pues yo te a otro banco porque es decir si hay un contrato una prestación tienes ya que aceptar que se tome una decisión individual automatizada estamos con lo del consentimiento que es una debilidad general de la normativa de protección de datos realmente la ley de alguna forma nos está podríamos decir engañando porque dicen no tú estás protegido porque cuando se hace un tratamiento con tus datos tú das el consentimiento y si tú no das el consentimiento no hay tratamiento entonces la cuestión es primero necesitaríamos un mes o dos cada año para leernos las cláusulas antes de dar que tenemos que leer antes de dar un consentimiento válido hay que entender las cláusulas que puedes decir dedico los dos meses pero luego hay que enterarte pero es que aunque dediques los dos meses si entiendas la cláusula si cuando llegas al final dices no estoy de acuerdo y no doy mi consentimiento pues no te vas a Londres con Ryanair no te compras en Amazon la nevera esa que te ha gustado tanto no hacéis nada te tienes que ir a Squay coger media docena cabras y quedarte allí viviendo es decir decirle a un ciudadano el siglo XXI que es libre de no dar su consentimiento frente al tratamiento automatizado de sus datos no es una perspectiva realista y bueno y es una opinión y hay otros colegas pero es una opinión también que está ganando cada vez más a letros entre los expertos en la materia el consentimiento no es supera el problema supera ya nuestra capacidad de pero bueno el reglamento ha seguido haciendo girar la protección en torno a esta figura bien ¿cuál es el derecho que tenemos? si hay decisiones automatizadas que nos afectan tenemos derecho primero que nos digan que hay una decisión y segundo a que nos informen de la lógica aplicada eso como luego hablaré un poquito de la explicabilidad de los sistemas lo dejamos aquí de momento pero la ley dice nos tiene que explicar la lógica aplicada y luego la importancia y las consecuencias previstas de ese tratamiento las consecuencias que puede tener para nosotros estamos haciendo un tratamiento automático de tus datos cuya consecuencia puede ser tu despido porque estamos cogiendo todos los datos que tenemos aquí en el RPC todo lo que tal mirando pues la consecuencia ¿no? qué es lo que puede resultar de ese tratamiento y en caso de que se tome una decisión individual automatizada que nos afecte tenemos derecho a obtener intervención humana eso de la intervención humana es importante tener en cuenta que no basta con que se ponga una persona y vea lo que sale en el ordenador y diga intro intervención humana significa que vea los aspectos relevantes del caso que pueda tomar una decisión distinta de la de la máquina y sobre todo que tú puedas expresar tus puntos de vista porque una de las debilidades que está claro que tienen los sistemas de inteligencia artificial es que solo contemplan aquello que previamente se les ha indicado si hay una circunstancia que por lo que sea no ha sido tenida en cuenta nunca va a ser valorada en la decisión entonces con este derecho se impide y luego tenemos el derecho a impugnar la decisión que son realidad todos los tribunales pueden encontrar una decisión automatizada o no automatizada lo importante es este derecho a pedir intervención humana en relación con las decisiones automatizadas está el perfilado el reglamento general de protección de datos si el perfilado se hace con fines distintos a los de tomar una decisión automatizada está permitido si se hace como paso previo para una decisión automatizada está sujeto a las mismas limitaciones entonces el perfilado ya sabéis en qué consiste en coger a grandes conjuntos de personas irnos clasificando con fines comerciales con fines de marketing entonces eso en principio se puede hacer pero si esa clasificación que están haciendo luego va a resultar en que van a tomar una decisión que me va a afectar me van a poner por ejemplo a esto que luego no me van a dar ningún crédito o lo que sea entonces se aplicarían las mismas limitaciones que bien las administraciones públicas tienen una normativa de actuación automatizada que todavía no contempla realmente lo que es el uso de la inteligencia artificial porque realmente todavía no se ha planteado bien entonces para acabar esta parte pues realmente este es el concepto el concepto jurídico que nos protege ya digo que las cosas van van cada vez tomando más cuerpo y empieza a haber más sobre todo más doctrina porque casuística y sentencia se han visto en casa bien y por qué esta regulación legal pues sobre todo los dos problemas que se han observado al empezar a utilizar la inteligencia artificial en el ámbito jurídico el primero son los sesgos el caso más famoso es COMPAS es un caso que ha tenido bastante COMPAS es un sistema que se desarrolló en Estados Unidos para valorar la probabilidad de que un delincuente reincida se detenía una persona por cualquier delito y en función de determinadas circunstancias el sistema decía la posibilidad de que reincidiera por ejemplo en España se utiliza un sistema que podría ser similar que es para calcular el riesgo de agresión que tiene una mujer que se presenta en una comisaría denunciando malos tratos pero el sistema español no utiliza inteligencia artificial COMPAS la utiliza hasta cierto punto pero bueno la cosa es que en cuanto al sistema se empezó a utilizar se observó que siempre daba más probabilidad de reincidencia a las personas de color que a los blancos entonces allí había un sesgo ¿no? otros sesgos por ejemplo en algoritmos que están en el mundo del empleo ¿no? pues LinkedIn todos estos todos estos sitios ya utilizan ¿no? inteligencia artificial para las ofertas de empleo pues por ejemplo en Google observaron aunque los puestos con un salario mayor siempre se daban a los hombres se ofrecían a los hombres ¿no? esto porque ocurre aquí al hilo del nombre porque hay hay ONGs ya que han surgido en Estados Unidos para luchar contra este fenómeno y os he puesto ahí en varias ¿eh? pero he puesto solo una que es la Algoritmic Justice League ¿no? la Liga de Justicia Algoritmica pero debajo he puesto un libro que yo creo que a muchos de los de aquí os sonará el libro de Wirth ¿no? de Algoritmos más estructuras de datos igual a programas ¿no? que es un clásico yo creo enseñando programación claro porque aquí se dice que el malo es el algoritmo ahora todo el mundo está contra los algoritmos pero igual que el libro dice algoritmo más estructuras de datos igual a programas podríamos decir algoritmos más Big Data igual a Inteligencia Artificial realmente la Inteligencia Artificial que tenemos hoy es la suma de algoritmos de Deep Learning cada vez más potentes con cantidades ingentes de datos y el problema viene normalmente de los datos el algoritmo por decirlo de alguna forma es neutro un algoritmo de Deep Learning aprende lo que le enseñas si los precedentes que le damos por ejemplo en compás para que valore el riesgo de reincidencia de una persona están sesgados porque los jueces de la vida han sido racistas y han tomado decisiones sesgadas la red neuronal nos va a dar decisiones sesgadas si Google siempre ha tenido la tendencia de dar los puestos mejor remunerados a hombres entrena su red neuronal con las decisiones que se han ido tomando y la red neuronal sigue haciendo lo mismo entonces realmente el problema está en los datos y el problema que tenemos es que la inteligencia artificial se puede convertir en un mecanismo que perpetúe discriminaciones preexistentes si no tenemos mucho cuidado por otra parte hay gente que dice pero no en el fondo la inteligencia artificial es una ventaja porque si yo tengo 10.000 jueces racistas a ver cómo les cambia a todos el sesgo sin embargo si tengo solo un sistema de inteligencia artificial veo que tiene un sesgo y lo corrijo entonces esa interpretación también puede ser cierta pero hoy por hoy lo que se ve es que no podemos obrar tan alegremente no podemos si el big data cuando se ha dicho premonición premonición mete una cantidad de resoluciones cada día en el sistema que es imposible que nadie las valide y ONGs como esta que tenéis allí precisamente lo que quieren es auditar los casos de entrenamiento que se les dan a las redes neuronales para asegurarnos de que estas no tienen sesgos otro problema que surge a veces es que se retroalimenta del ejemplo típico es el de las los sistemas de inteligencia artificial que predicen en qué zona de la ciudad es más fácil que se produzca un delito el sistema donde es más fácil que se produzca un delito es aquí en el Actur en el Campurrio Ebro entonces la policía envía más policías al Campurrio Ebro con lo cual se detectan más delitos en el Campurrio Ebro y el sistema empieza a retroalimentarse y estigmatiza a una zona de la ciudad porque cada vez envías más policías como hay más policías se detectan más delitos y vas quitando el foco de otras zonas de la ciudad esto también se observó en un sistema muy conocido que implementó la policía de Chicago pero eso no quita para que se estén usando sistemas como estos en varias ciudades americanas en Holanda pero hay que estar ya digo muy atentos a la cuestión de los sesgos y luego la otra gran cuestión tiene que ver con este derecho a la información que acabo de mencionar y pongo ahí un artículo de la constitución que dice que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública la justificación de las decisiones para el derecho de estado de derecho es algo imprescindible en el antiguo régimen los jueces no justificaban sus decisiones porque se era como una pérdida de autoridad su autoridad era de origen divino pues yo a ti te meto 20 años a la cárcel porque porque lo digo yo no tengo que darte ninguna justificación pero después de la revolución francesa el hecho de que los jueces motiven sus decisiones se ha convertido en algo fundamental en algo irrenunciable y quien dice los jueces dice las administraciones y en general las decisiones que afectan a los derechos de las personas entonces entramos en la opacidad de los sistemas de información sabéis que dentro de los sistemas de información hay desde un árbol de decisión o un sistema basado en reglas que puedes hacer una traza y explicar bastante razonable lo que ha hecho de forma bastante razonable lo que ha hecho hasta los sistemas de deep learning que todo el mundo son cajas negras ¿no? sabemos que aquello funciona pero no no se puede realmente explicar sacar una justificación del sistema de por qué ha llegado a esa decisión entonces eso plantea un problema un problema real realmente muy importante de la explicabilidad de los sistemas y aquí de nuevo el enfoque individualista que tiene la normativa de protección de datos se vuelve totalmente ineficiente porque según la protección de datos yo como ciudadano tengo derecho a ir a mi banco y que me diga la lógica que utiliza la red neuronal que está usando para darme o no darme el crédito si se me ocurre ejercitar ese derecho corro el riesgo de que el banco me saque un tocho así de documentación técnica en inglés y me diga amigo míratelo ¿no? entonces realmente allí también la explicabilidad de los sistemas necesita que que se llegue a soluciones colectivas ¿no? y de hecho hay toda ya una rama de investigación que es la inteligencia artificial explicable el SAI por sus siglas en inglés en el que se está avanzando en esta línea bueno es algo muy técnico los algoritmos más conocidos que tenéis son ahí los que tenéis ahí son SAP que sacan gráficas como esas como esas que veis a ver yo por ejemplo por lo que por un ejemplo que a mí se me quedó porque es relativamente gráfico por ejemplo un mapa de calor de usabilidad ¿no? cuando se usa un extractor en usabilidad el mapa de calor tú pones a una persona en el extractor y te da un mapa de calor que te dice donde ha mirado esa persona de la página pues por ejemplo hay unos algoritmos que a los sistemas estos de deep learning que reconocen imágenes y te dicen pues es un perro es un gato es un árbol es un coche y te hacen una especie de mapa de calor diciéndote en qué partes de la imagen se ha fijado el algoritmo para llegar a la decisión de que es un perro es un gato o es un coche por ahí se va avanzando ¿no? es un problema realmente realmente muy complejo pero jurídicamente es algo irrenunciable no solo jurídicamente yo recuerdo una conferencia no hace mucho de un chico español que está en un hospital en Londres trabaja en inteligencia artificial en cada medicina y dice es que para un médico ¿vale? te puede decir la red neuronal de una persona tiene algo pero pero los médicos también les da vértigo les da mucho vértigo tomar decisiones eh diagnósticas base a lo que les está diciendo de un sistema agradecerían mucho que el sistema le diga yo te estoy diciendo que tiene esto porque aquí estoy estoy viendo esto ¿no? entonces hay por ejemplo esos mapas de calor podrían ayudar en el campo jurídico los mapas de calor mucho no nos van a servir pero habrá que buscar otra otros mecanismos luego eh por ejemplo una una científico de datos de Google dice la inteligencia artificial explicable es imposible las redes neuronales dice porque precisamente estamos desarrollando sistemas de inteligencia artificial para que resuelvan problemas muy complejos que no podemos entender como vamos a pretender considerar que es contradictorio realmente ¿no? dice lo que tenemos que hacer es evaluar los resultados dice porque intentar ver la traza de de una red neuronal es como que un profesor abrirá el cerebro de los alumnos para ver porque el profesor examina a los alumnos ve que saben hacer lo que tienen que hacer entonces aquí también hay un debate ¿eh? pero en en estos dos documentos solo voy a mencionar los dos que me han parecido más importantes y ya con esto termino eh que son documentos pioneros ¿no? en reflexiones sobre la ética de la inteligencia artificial la explicabilidad es es algo nuclear es decir hay que buscar hay un compromiso habrá que buscar un compromiso entre rendimiento y explicabilidad a veces tendremos que sacrificar el rendimiento pero desde el punto de vista jurídico hay que tener claro que no todo es la eficacia la eficacia no puede justificar ir hacia cualquier hacia cualquier sitio entonces ahí están estas direcciones éticas que son muy recientes la versión definitiva se publicó en abril de 2019 por un grupo independiente de expertos que formó la la unión europea y establecieron estos principios éticos que son el respeto de la autonomía humana no coaccionar no engañar no manipular no condicionar estamos hablando de los chatbush estamos hablando de que realmente la inteligencia artificial puede tener efectos muy perniciosos sobre las personas prevención del daño no provocar daños ni perjudicar a los seres humanos actuar de forma equitativa de forma que los beneficios y los costes se repartan de forma justa que las personas y grupos no sufran sesgos injustos discriminación ni estigmatización pero luego veis allí otro el cuarto eje es la explicabilidad de los sistemas y luego el código ético para la justicia europea es que ya es un código centrado este que os acabo de poner es de ese carácter general es para todas las implicaciones de la inteligencia artificial este ya está referido al ámbito de la justicia y es del consejo de Europa he puesto el mapa porque muchas veces Unión Europea y Consejo de Europa no son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ejemplo es un organismo del Consejo de Europa cuyo ámbito es bastante algo más amplio que la Unión Europea veis allí forma parte Rusia forma parte Turquía hay bastantes países que no son de la Unión Europea pero sí del Consejo de Europa entonces aquí los principios que se establecen en los sistemas de inteligencia artificial que se usen en el ámbito jurídico son respeto de los derechos fundamentales no discriminación calidad y seguridad también el documento anterior insiste mucho en la robustez de los sistemas que sean sistemas robustos que estén bien construidos transparencia imparcialidad y equidad la transparencia lógicamente tiene que ver con la explicabilidad la imparcialidad con la ausencia de sesgos y luego que estén en todo momento bajo control del usuario que el usuario pueda comprender lo que está pasando e interaccionar por ellos y luego tiene muy interesante una clasificación de todo lo que os he explicado antes en función de su peligrosidad de la peligrosidad que ellos ven desde el punto de vista de los derechos humanos por ejemplo el perfilado de jueces y la predicción de decisiones judiciales consideran que precisa de estudios científicos adicionales que se puede hacer pero que hay que que hay que realizar estudios y la elaboración de perfiles individuales en materia penal que es lo que hace con PAS por ejemplo dice que debe considerarse con las más extremas reserva su opinión que parece muy razonable entonces ya para terminar simplemente comentar esta división que he dicho al principio entre derecho de la informática e informática política ahora ya se desdibuja porque todas estas precauciones legales que he mencionado precisamente donde deben aplicarse con más intensidad es en los sistemas que vayan a emplear los juristas que es donde más gravemente o uno de los sitios de las aplicaciones donde más gravemente se puede afectar a las decisiones a los derechos fundamentales por otra parte hay que tener en cuenta que decisiones jurídicas no son solo las que se toman en los juzgados decisión jurídica es despedir a un empleado decisión jurídica es cualquier decisión que se toma en base a normas en las administraciones en una universidad se toman muchas decisiones que tienen efecto sobre las personas en base a normas y que también están sujetas o deben mirarse con todas estas cautelas y como mecanismos que en mi opinión pueden ser claves para conseguir que realmente la inteligencia artificial sea respetuosa con los derechos de las personas es la implementación de instituciones de defensa colectiva está claro que esto de tu consentimiento y a ti te informo no sirve hay que pues hay organizaciones como la OCU que se mueven un poquito ya en este campo pero hace falta más busca hace falta realmente pensar ya en organismos públicos con medios con recursos que pueden obtenerse en la universidad con gente que de verdad sepa y pueda analizar a fondo lo que se está haciendo y luego anticiparse no esperar porque una vez que los sistemas están en marcha o nada que las cosas están hechas una vez que la bola ha echado a rodar es dificilísimo ya retrotraer y volver y en esto el toro no se está haciendo es que realmente las aplicaciones se desarrollan en cuestión de meses están fuera del alcance del derecho de la Unión Europea y nos estamos metiendo de cabeza en un mundo sobre el que no tenemos ningún control ni nosotros como individuos ni siquiera nuestro gobierno o incluso la propia Unión Europea y dicho esto sin querer se la dar vista porque debe decir que soy que soy optimista y creo que al final las tecnologías terminarán siendo un beneficio para todos pues ya por terminar la charla bueno pues yo creo que esta es una charla realmente interesante yo lo he aprendido un montón y espero que el público presente también lo haya hecho y ahora abrimos el debate quien tiene quien rompe el fuego para hacerle alguna pregunta yo creo que lo más importante que ha dicho usted lo ha dicho al final es un mundo sin control de hecho las decisiones automatizadas se están tomando ya el otro día salió en el periódico que una señora en Galicia tenía un Tesla y puso una condición automática se pegó un borrado en derecho está pasando lo mismo posiblemente lo que ocurre es que no nos enteramos este control necesario podría llevarse a cabo desde el punto de vista del diseño si se siguiera el sistema en los sistemas estéticos pero es evidente que desde el punto de vista de las redes neuronales no es posible entonces que medio que recurso queda para que una red neuronal alcance resultados éticos porque muchas veces una decisión justa no es solamente una decisión legal sino una decisión ética precisamente porque se adapta al sentido de la justicia que no es el sentido de la legalidad entonces socorro sí no realmente realmente es el es decir las soluciones digamos que se ponen hoy en día encima de la mesa es la supervisión de los casos de entrenamiento y la audición y la auditabilidad las auditar continuamente los resultados claro el Big Data hay un el Big Data por ejemplo cuando el traductor de Google es un ejemplo muy bueno de Big Data ¿no? de cómo se ¿no? se desarrolla un sistema entrenándolo antes de que Google empezara el traductor creo que fue IBM tuvo la misma idea de hacer un traductor automático un traductor automático partiendo de un sistema de Big Data pero claro los IBM dijeron para que el sistema traduzca bien le tenemos que dar traducciones muy buenas entonces cogieron el Parlamento de Canadá que en el Parlamento de Canadá todos los documentos se elaboran en inglés y en francés como sabéis por Quebec y hicieron una herramienta de traducción autonómica automática perdón que solamente aprendía con resoluciones del Parlamento de Canadá y el proyecto fue un fracaso Google sin embargo ha cogido a sus arañas y ha dicho todo lo que veas que esté en inglés y en francés lo traes a la red necronal nadie filtra si es una buena traducción si es una solamente miran que esté en inglés y esté en francés y eso es Big Data Big Data es datos más si vos dijéramos a lo bruto entonces resulta que sale el traductor de Google que funciona bastante bien que cada día funciona mejor con esto no te quiero dar una solución con esto casi aumenta la perplejidad porque realmente parece con sustancia la Big Data el meter información de forma masiva sin poderla supervisar previamente la idea de IBM de supervisar y meter solo resoluciones muy filtradas y de mucha calidad no dio buen resultado lo que está dando buen resultado es meterlo todo si lo metemos todo ya hay un sesgo ese sesgo se incorpora en el sistema entonces realmente si es una cuestión las ONGs lo que dicen es vamos a mirar como le enseñamos a la red esa parece hoy por hoy la solución más más aceptada claro los sistemas que yo he descrito sobre todo alguno de ellos tampoco lo es que si por ejemplo dices entrenamos a una red neuronal con todas las sentencias de las audiencias provinciales españolas ¿quién filtra eso? ¿quién juzga a los jueces? ¿no? entonces es decir construir un sistema ético hoy por hoy en mi opinión está fuera podríamos decir del alcance de la inteligencia artificial realmente ético Sí tenía una pregunta desde nuestra completa ignorancia acerca del derecho pues esto ya posible diría sobre todo por el tema de la conducción autónoma que está tan de moda ahora y que se está desarrollando ¿cómo elegís las de quién es la culpa? si se produce un accidente con un vehículo usando la conducción autónoma ¿cómo elegís las de quién es la culpa? Bueno lo primero que hay que tener en cuenta con la en mi opinión con la conducción autónoma es que ahora ya hay muchos accidentes es decir que no va a pasar nada que no esté ocurriendo previamente de hecho las estimaciones son que los vehículos autónomos tendrán menos accidentes de los que tenemos los humanos solución pues la gente seguiremos teniendo un seguro en vez de una culpa subjetiva ya hablando en términos jurídicos ¿no? la culpa subjetiva es tú pagas porque ibas más deprisa de la cuenta o la y ahí vamos a un sistema de culpa objetiva en el cual tú pagas porque eres el que te beneficiabas de esa actividad entonces el que sea propietario de un vehículo autónomo que se beneficiará de él pues tendrá su seguro y pagará entonces yo creo que por ese lado no hay un problema lo que sí que es más interesante y hay una el moral machine del MIT no sé si si queréis ver una cosa curiosa poner en internet moral machine que es un experimento que está haciendo el MIT que es como un juego a nivel mundial y te pone todo el rato te pone dos casos tú vas en el coche automático y y una solución es estamparte a ti contra un muro y te matas tú o te quedas mal herido y otra es seguir y atropellar a a dos personas que cruzan claro programar entrenar al sistema para que tome decisiones en ese tipo de casos eso ya es más delicado porque tú comprarías un coche que en un momento dado diga pues te mato a ti a mí me han entrenado oye claro esto en el máster de la abogacía es uno de los temas que trabajamos claro se podría poner un piloto podrían ponerte un interruptor en el coche que dijera ves el modo me mato yo antes no no pero pero se puede hacer o el modo llévate por delante a quien sea antes de que me pase a mí nada claro yo lo pienso y digo yo si voy solo en el coche igual pondría el coche en modo a una mala matame a mí pero si voy con mis hijos pondría el piloto y diría oye se siente pero nos llevamos aquí puestos a quien haga falta entonces realmente ese tipo claro cuando se habla de ética de la inteligencia artificial hablamos también de ese tipo de decisiones pues que claro en un momento dado los que construyen las máquinas van a tener que adoptar van a tener que adoptar soluciones técnicas el sistema del MIT el valor que tiene es que recoge un poco la visión global porque está hecho a nivel mundial y en muchos idiomas la percepción que muchas personas tienen sobre esto ¿no? porque además siempre si lo hacéis veréis pues que pone se muere una persona anciana un indigente y un perro son capaces de ponerte algo así ¿no? o se muere un doctor y un en fin que no solo ponen personas sino que producen otro tipo yo digo el coche inteligente como a ver que alguien es doctor es pedirle que sea muy inteligente pero bueno ahí está y es otro tema Jorge un poco por continuar con esta bueno antes felicidades por la presentación porque pese a que el mundo del derecho siempre se nos hace un poco vario la verdad es que la presentación ha sido muy fácil de seguir y bueno gracias por haberlo hecho así de fácil sobre este tema de los dilemas éticos que parece que se le achaca mucho a la inteligencia artificial a veces pienso en el tranvía yo creo que el tranvía normalmente no prende en seco no prende en seco aunque se cruce un peatón porque hay 100 o 200 personas de pie dentro que se van a ir al suelo sin embargo ahora cuando se habla de que la inteligencia artificial que se va a hacer con los coches o como se va a programar pues parece que hay mucho dilema acerca de esto pero estos dilemas yo creo que están resueltos lo mismo que un conductor de autobús la lleva a 50 personas de pie y antes de que se caigan al suelo pues igual igual no te va a frenar y se lleva por delante a un motorista no lo sé no está esto en realidad ya se han resuelto estas cosas y ya nos estamos planteando demasiadas cosas que ya se han resuelto sin hacer claro en un ser humano esto no tendría sentido porque en un ser humano salvo en un accidente no tenemos tiempo de reflexionar tú normalmente haces lo peor que puedes hacer ¿no? dar un momentazo sin embargo claro es que un sistema de inteligencia artificial puede detectar puede realmente percibir las cosas en un tiempo y el cerebro o el ordenador tiene tiempo de tomar una decisión ni otra puede tomar una decisión quiero decir pues seguir su trayectoria aunque haya percibido que hay personas delante o desviarse aún poniendo en riesgo es decir yo veo que son cosas que como tienen un interés teórico enseguida alrededor que en eso te doy la razón que a lo mejor como el ejemplo es tan vistoso pero sí que de alguna forma habrá que adoptar criterios de diseño incluso criterios legales de este tipo de situaciones yo creo que el problema es un poco a quien se demanda o sea si por ejemplo el coche Tesla no tiene un seguro se ha tomado una decisión y el que estaba ahí en el coche no tenía una posibilidad entonces a quien se demanda o sea ahora el caso del conductor de autobús al final puede ser contra el conductor contra la compañía y tal pues la decisión está totalmente automatizada el problema es cuando tú quieres ir contra alguien contra quien más contra el que ha diseñado el código contra el que ha comprado el coche contra claro ahí está es decir si es el fabricante se aplica a la doctrina de productos defectuosos ahí estaría el lío de quién es es el coche es el software entonces si fuera un mal funcionamiento del sistema aplicaríamos eso puede ser también un defecto de mantenimiento me compro un coche muy inteligente que sabe mucho pero lleva el pobre todas las cámaras tapadas porque no lo limpio el coche no ve pues entonces seré yo el culpable pero en general el sistema porque claro desaparece la figura del conductor pensar que por ejemplo se estima que cuando haya coches autónomos con una tercera parte de los coches que hay ahora será suficiente yo por ejemplo voy a Hualca cada mañana con el coche dejo el coche en la puerta del coche se está todo el día esperándome con el coche autónomo a llegar a Hualca le diría vuélvete a casa que te va a usar mi mujer para ir a la cosa es que un vehículo autónomo es eso que nos cuesta hacernos a la idea siempre tenemos muy interiorizado lo del conductor entonces desde el punto de vista jurídico yo entiendo que la solución es más práctica porque los fabricantes no podrán asumir todos los costes aunque dijéramos en algunos casos concretos en los que sí se vea claramente pero cuando el accidente se va a una circunstancia del tráfico en los seguros que al fin y al cabo los seguros son un medio de colectivización del riesgo si es que el seguro es la solución que hemos adoptado todos de forma conjunta es decir como sabemos que a veces nos puede pasar algo muy malo a uno ponemos todos un poco de dinero y al que le pasa un día algo muy malo entonces es eso es usar un mecanismo social y jurídico que está plenamente implementado por eso yo pienso que aunque se dice que el derecho es una barrera no lo es no lo es tanto desde luego lo que me parece una falacia habéis visto el vídeo del atropello del coche este de ha habido dos muertos uno que llevaba un Tesla arriba dentro del coche que este era un forofo de los coches automáticos y se dedicaba su vida era ir en el Tesla filmándolo con la webcam llegar a casa y colgarlo en internet hoy he estado con el Tesla y un día el Tesla no vio un camión lo confundió tal y lo estampó pero bueno es que no lo vio es que mi fe no yo siempre digo que ha tenido el honor con lo que le gustaban los coches autónomos autónomos es el primer muerto pero luego el atropello de una señora que la atropella un coche va supervisado entonces tenéis en internet en youtube el vídeo de lo que ve el coche y el vídeo de la cámara que enfoca a la persona que supervisa la conducción la persona que supervisa la conducción está haciendo no sé qué por ahí abajo no está para nada entonces claro ahora los fabricantes te dicen te doy un vehículo autónomo pero no te fíes porque tú tienes que estar en todo momento con capacidad de reaccionar ante algo que suceda en la carretera y yo creo que eso no es realista porque una persona que no está conduciendo es imposible que mantenga un nivel de atención si conduciendo te cuesta por más que tú tienes un coche que va solo estar ahí con el pie en el freno dos horas es que por eso esas cláusulas yo las ponen los fabricantes una cláusula exención de responsabilidad pero eso es lo que yo creo que hay que evitar porque eso eso no es real no es real que una persona pues este era un empleado que estaba para eso para regular pero te distraes y los accidentes ocurren una accidentes y más seguro ¿alguna pregunta? sí yo tenía un comentario que se escapa un poco a lo de inteligencia artificial pero es que algunas de las cosas que han salido aquí se escapan también que simplemente un software que está funcionando en algún sitio y de entrar o de un camión o tomar o no tomar una decisión que puede ser una condición muy sencilla mi comentario no va con la conducción autónoma sino algo mucho más sencilla en dos planes uno me ha gustado mucho cuando te felicito por la charla yo también porque he entendido incluso más la informática nunca se deja cuando has comentado lo de implementar digamos las leyes en un sistema muy interesante un ejemplo puede ser un cierto proceso administrativo y que ahora hay que realizarlo obligatoriamente online entonces alguna empresa normalmente no se sabe quién es completamente desconocido pues implementa unos formularios que hay que rellenar quizá miles de ciudadanos o podría ser para la declaración de la renta o podría ser para solicitar una beca o cualquier otra cosa que se supone que esté implementando que hay que pedirle al ciudadano que tiene que rellenar que sea publicado en el BOE no sé qué bueno es muy fácil encontrar casos en los cuales hay un abismo entre lo que dice el BOE y la pesadilla informática que tienen que pasar todo tipo de ciudadanos para pasarse con aquello entonces esto cada vez se usa más evidentemente cada vez hay más gobierno electrónico cada vez más es todo online pero ¿no cree usted que hay un vacío legal quién verifica que aquello está correcto y el que lo verifica actualmente si hay alguien está capacitado para hacerlo? Es que en el mundo del derecho no sólo es la ley escrita porque tenemos una cultura jurídica por ejemplo en la administración electrónica se ve perfectamente la distinta cultura jurídica que tiene el ámbito anglosajón y el ámbito por ejemplo español la diferencia es que en el ámbito anglosajón las administraciones se fían de los ciudadanos es decir tú vas dices algo y se lo creen si te pillan mintiendo la sanción es crepiente es importante pero en principio hay confianza entonces tú por ejemplo quieres abrir un negocio y te dicen pues mira tienes que tener esto del bombero se lo sé y tal haces una declaración responsable como que lo tienes y abres el negocio luego al mes te puede llegar un inspector y como no lo tengas aquí nuestra cultura es el papel de los bomberos el papel del fontanero el papel y si te falta un papel lo abres entonces eso en la administración electrónica hace que la implementación de sistemas aquí se haya convertido en algo el ejemplo típico y es una cuestión en la que he trabajado mucho también es la firma electrónica la firma electrónica tecnológicamente no avanzó más deprisa porque es que los estadounidenses en principio no le veían no le veían no veían la necesidad aquí para presentar la declaración de la renta al principio que hubiera que ir con una firma electrónica avanzada cuando una declaración de la renta es algo que no tiene yo no me voy a dedicar a presentar tu declaración de la renta es una cosa y si la presento te llaman de Hacienda y te dicen oye que hay dos declaraciones tuyas entonces nos hemos pasado de frenada en el diseño de los sistemas a mi me ha tocado a lo largo de mi carrera hablar mucho con juristas de las administraciones que tienen pavor porque les da la impresión de que todo va a ser un problema entonces tú llegas vamos a hacer esto pues certificado pues sí pues firma entonces esa cultura nos ha hecho que sea mucho más difícil el desarrollo de los sistemas y ha hecho que hayamos construido sistemas mucho menos usables para los ciudadanos y eso es algo que hay que corregir pero eso no es una ley ni es una persona en buena parte es una cultura jurídica tú en el Reino Unido llegas a la administración te dice tú con qué banco trabajas dices yo con el Santander te ponen en una pasarela con el Santander metes tu contraseña al Santander y haces la gestión que tienes que hacer te vuelven loco con el clave tal con el PIN con el DNI electrónico el DNI electrónico los políticos españoles van a Europa y dicen en España 40 millones de españoles tienen DNI electrónico tendría que estar Pepito Brillo detrás es decir y cuánto lo usan darnos la estadística de uso que es la que importa es que de los 40 millones lo usan 4.000 es que y ha costado millones y millones de euros que no estamos hablando entonces ya digo allí es es un problema pero vamos tiene razón que tenemos por delante la tarea de desmontar mucha parafernalia innecesaria por decirlo de alguna forma hemos querido hacer en internet la administración del 19 en vez de cambiar de chica que era lo que deberíamos haber hecho vuelva usted mañana electrónicamente hombre si te ves java vuelva usted mañana de la rama es el java de hoy ¿no? error de java pues no eso está claro venga la última pregunta que vamos ya un poquito tarde es simplemente una idea para los ingenieros es que tienen que luchar contra el tiempo excedido porque cuando quieres enviarle las perras para una factura pero envían la cuenta el EVAN del banco entonces vas al cajero automático y empiezas a hacer todas las funciones y otro le dice entra usted y va y empieza ti 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 y tal ¡paf! tiempo excedido ya superamos los 80 las letras son muy pequeñas eso se resolvería lo digo como idea también letra implementando el software con la entrada por voz entre usted por voz y luego ahí estarán por los tonólogos para evitar que salga el picido o el ladrillo del perro como Roy es una cosa que es muy moderna en la historia pues tranquilo dentro de 15 días Eduardo Lleida nos va a hablar de interacción hombre máquina por voz o sea que estamos de en los laboratorios de Hualca en tiempo nos pusieron un aparato que para entrar a trabajar le teníamos que hablar y nos reconocía la voz y te decía hola José Feliz y te dejaba entrar muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo muchas gracias a José Feliz porque yo creo que ha sido una sesión muy muy interesante un buen aplauso